hola qué tal amigos de full outdoor el día de hoy les voy a contar mi experiencia con la bicicleta turbobado sl de specialize la primera pregunta el peso cuánto pesa la bicicleta estamos hablando de una bicicleta urbana es decir para pasarse principalmente en la ciudad en cemento y en un tema porque porque se abre el segmento ya no son deportistas somos personas que vamos al trabajo que queremos girar una vuelta un paseo pero principalmente orientada a hacer un cambio de estilo de vida un cambio de estilo de vida para usar esta bicicleta eléctrica es decir asistida que nos permite llegar más lejos entonces el peso pasa a ser un tema súper súper relevante la vado sl que es el dicho sea de paso viene de super light pesa 14,9 kilogramos y esto se agradece mucho no solo al momento de pedalear yo vivo en una ciudad en santiago de chile y el cerro san cristóbal bueno increíble lo puedes hacer tan difícil como quieras pero resulta muy muy agradable pero también para el desplazamiento subir escalera mover la mover la bicicleta entonces el tema del peso creo que está súper bien resuelto y yo creo que ahí todos lo vamos a agradecer la batería es una pregunta muy recurrente cuánto te dura la batería en mi caso yo me desplazo entre 12 y 15 kilómetros al día eso da como 100 110 kilómetros a la semana no se me acaba ando normalmente en plano pero si voy una vez al cerro dos veces al cerro claro ahí como que tengo que volver a cargar pero tiene una autonomía muy buena como para poder asegurar que te dura fácil la semana completa y he podido ir literalmente a dos partes si vas dos tres veces al cerro lo más probable y le pones mucha asistencia tiene tres modos la batería va a durar menos pero para un usuario urbano funciona muy muy bien la bicicleta tiene una asistencia en tres modos se agrega un cuarto modo si no evidentemente no le pones ningún tipo de asistencia va de un modo eco a un modo full en donde la asistencia ahí es súper potente y en ese sentido el uso de las velocidades también como pasarnos cambio es súper suave es súper rico y una cosa más sobre la batería puedes incorporar en forma adicional una extensión es decir una batería adicional que se denomina range extender que se instala en el portabotellas de hecho parece una botella la enchufas donde se carga la batería y así puedes extender la existencia eléctrica logrando un mayor alcance y en definitiva llegando más lejos aquí quiero hacer un paréntesis en el cuadro en el cuadro en la barra la barra horizontal la barra superior se agradece y se baja normalmente hay que esperar semáforos y bueno hay que estar de pie entonces es bastante cómodo a eso me refería los puños también conocidos como manillar aquí hay una diferencia súper interesante porque normalmente los puños en la bicicleta son un tubo de goma y yo creo que a algunos fabricantes a lo mejor no lo he percibido pero ahí va la dirección ahí están mis manos que son las que dirigen y dan la dirección a la bicicleta y los puños del lavado de cn ya lo van a ver ahí en las imágenes son un verdadero descanso se trata de una bicicleta rígida eso también hay que considerarlo estamos en la ciudad de una bicicleta rígida y los puños que tienen son súper ergonómicos súper 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 económico creo que un gran acierto la pata la pata sí la pata es de una bicicleta urbana de estas características es súper importante en este caso en este caso súper firme y la sostiene con bastante elegancia súper importante en el tema de la pata tapa barros de Specialized diseñó los tapabarros en su tubo del vieuto y en el vídeo que estás viendo en este minuto puedes percibir cómo te protegen de esas picaduras esto es genial son de longitud extendida y en un principio pensé que era pura de este diseño y la respuesta es que no es solamente diseño es funcionalidad los acortéis de están viendo son un segmento del tapabarros trasero y se han ido a regañar para saber qué pasaría justo hubo lluvias aquí en primavera y miren lo que pasó mi recomendación usen los tapabarros extendidos llegarán impecables a todas sus reuniones luces y llantas las llantas tienen reflectante lo cual es de gran utilidad en la noche para que para que nos vean y las luces la delantera y la trasera están siempre encendidas eso es súper súper útil cuando nos desplazamos en la ciudad frenos los frenos son hidráulicos y dan una gran 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 seguridad son muy potentes esos frenos paréntesis 2 el casco el casco es un accesorio que hay que utilizar y en este caso yo estuve utilizando el tone de specialized también el casco y me permito sugerir que al momento de elegir un casco consideres seguridad certificación comodidad en el calce en las correas me refiero al tema de la oreja y la ventilación que ofrece el casco si te lo puedes probar ideal te invito a ver el vídeo que tenemos en nuestro canal de youtube cómo elegir un casco es cómoda la turbado sn si es súper cómoda súper fluida en realidad es una vicineta que no genera mayor resistencia yo soy un ciclista urbano común y corriente no soy un gran deportista soy entusiasta y que agradable es poder pasar cambios sin ningún tipo de fricción poder tener tantas posibilidades para el desplazamiento entonces uno va conociendo un poquito la máquina y como que va extendiendo hoy ahí viene una subida tengo que saber bajar en cierto momento o sea es que me voy hacia mi casa más o menos conozco el territorio así que es súper importante en ese sentido que la bicicleta sea fluida los cambios de velocidad como les decía antes son súper suaves te sientes seguro súper seguro súper seguro me siento cuando cuando la he usado lo vas a pasar súper bien sin duda y de eso se trata aprovechando este vídeo esto es una invitación a hacer un cambio de estilo de día no sólo por salud física también por salud mental la bicicleta te cambia muchas cosas vas atento llegas con más energía el trabajo vas de otra manera no vas en piloto automático eso es súper bueno la bicicleta te hace más feliz y no digo y no digo a título personal la electromovilidad es una buena noticia para nosotros los ciclistas urbanos la bicicleta es muy transversal tiene beneficios físicos y mentales como te había dicho anteriormente y si quieres saber más de electromovilidad revisa nuestro programa sobre las ventajas de una bicicleta eléctrica finalmente te invito a incorporar la bicicleta a tu estilo de vida eso es todo muchas gracias y